No hace falta que me digas si en tus ojos te he leído Si esta historia de mi amor de poco a poco has distinguido Si dices que te vas, ya que más puedo ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Si dices que te vas, ya que más puedo ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando lejos de mi corazón Aunque te fuiste en un valor mejor Aunque creas que me seguiré En orgullo eso no lo haré No hace falta que me digas si en tus ojos te he leído La triste historia de mi amor de poco a poco has distinguido Si dices que te vas, ya que más puedo ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Si dices que te vas, ya que más puedo ser Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando lejos de mi corazón Aunque te fuiste en un valor mejor Aunque creas que me seguiré Tengo orgullo eso no lo haré Aquí me quedaré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.